El cumplimiento de la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sus resultados han sido satisfactorios entre los principales beneficios está el empleo, ya que registran un avance notable y con nuevas contrataciones laborales, aseguró Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Estamos teniendo avances notables en cuanto a la inclusión laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Vamos a cerrar un 2023 con nuevas contrataciones laborales, que cada inclusión que se dé representa una familia más que tiene acceso a mejorar sus condiciones de vida, que es una persona que se siente realizada porque aporta al desarrollo de la sociedad nicaragüense y se siente útil porque es una persona que cumple con funciones dentro de lo que ha aprendido a hacer, ya sea de manera empírica, de forma técnica o profesional, te hace sentir un ser humano realizado. Agregó que otro beneficio que han obtenido es en el tema de la vivienda. Ciertamente existe un número importante de estas viviendas que se construyen bajo el modelo de solidaridad, que hay altas tasas de preferencia para las personas que requieren este tipo de beneficio, sin embargo hay personas con discapacidad que adquieren estas viviendas desde esta perspectiva de solidaridad completa y hay personas con discapacidad visual y en general discapacidad que por ser personas trabajadoras en el sentido de la palabra como conocemos tradicionalmente, empleo formal. Noticias 12, Darlen Tellez.